Hay noticias que generan preocupación y despliegue una semana, si acaso dos y luego se olvidan. ¿Qué pasó con la investigación para establecer por qué dos jóvenes cayeron de un helicóptero el día que hacían una demostración aérea? ¿En qué paró todo eso que, me acuerdo, Diana Coronado, tenía hasta el FBI incluido? ¿La vida de esos dos militares importó, Diana? Pues, José, parece que hasta la justicia se olvidó de ellos. ¿Usted puede creer que este 11 de agosto se cumplen dos años del trágico accidente y aún no se conocen avances en las investigaciones? Nos quedamos en que la cuerda había sido enviada al FBI en Estados Unidos. Hoy la investigación está en conflicto de competencias. Deberá ser la Corte la que tome la decisión de si la investigación la culmina la Fiscalía o la Justicia Penal Militar. Mientras tanto, los familiares están a la espera de cerrar el duelo. Es Jesús Lázides Mosquera, padre del sargento mayor de la Fuerza Aérea Colombiana Jesús Mosquera, que murió al caer de un helicóptero durante la Feria de las Flores de 2019. Denuncia que dos años después del trágico accidente no ha habido avances en la investigación. Esta es una situación muy dolorosa y que desde el punto de vista del avance en el proceso investigativo, lo que hemos visto es básicamente una especie de torpedeo al proceso a efecto de que nunca se sepa la verdad. Ha interpuesto una serie de derechos de petición que no han tenido respuestas satisfactorias para él. Teme que con el pasar del tiempo el caso sea archivado. Todos los instrumentos utilizados durante esa operación fueron previamente certificados. Y las certificaciones, lo peor de todo, están en libros, están en documentos, porque esas certificaciones se hacen por personal con experticia técnica y eso queda consignado en un documento. ¿Cómo es posible que no aparezcan los que certificaron? Por lo que asegura que de ser necesario acudirá a organismos internacionales. Nosotros vamos a recurrir a cualquier organismo internacional para obtener justicia, porque nosotros aquí lo único que estamos pidiendo es que se esclarezcan los hechos y que se haga justicia. Noticias RCN conoció que la investigación está en conflicto de competencias y que será la Corte la que defina si pasa justicia ordinaria o justicia penal militar. Ese 11 de agosto de 2019, Jesús Mosquera y Sebastián Gamboa participaron de una revista aérea y estuvieron colgados de una cuerda que lamentablemente cayó al vacío. La misma fue enviada a Estados Unidos para ser analizada por el FBI.